Santo es el Espíritu que habita aquí Renueva, transforma, restaura el alma Ven con tus manos a derramar de tu unción Para que todos sientan tu gran amor Ven a soplar en lo más profundo de mi ser Transformando corazones nuestro vivir Espíritu ven Pedimos a ti con sinceridad De corazón Porque eres tú la piedra principal La columna central Eres Señor Espíritu ven Pedimos a ti con sinceridad De corazón Porque eres tú la piedra principal La columna central Eres Señor Ven con tus manos a derramar de tu unción Para que todos sientan tu gran amor Ven a soplar en lo más profundo de mi ser Transformando corazones nuestro vivir Espíritu ven Espíritu ven Pedimos a ti con sinceridad Pedimos a ti con sinceridad De corazón Porque eres tú la piedra principal La columna central Eres Señor Espíritu ven Espíritu ven Espíritu ven Pedimos a ti con sinceridad De corazón Porque eres tú la piedra principal Porque eres tú la piedra principal La columna central Eres Señor La columna central Eres Señor La columna central Vine aquí mi Padre para decir No soy digno y ni he de merecer Entrar al santo lugar de adoración Pero te vine a buscar de todo corazón Señor Jesús, Tú eres fuego abrazador Tu palabra enciende la llama del temor El universo se hizo al sonido de Tu voz En esta fe, Señor, he de sacrificar Santidad al Señor Que habitas en este altar Con reverencia y fervor Estoy aquí solo para adorar Santidad al Señor Eres la vida que hay en mí Eres mi primer amor Espíritu Santo Principio, medio y fin Ven Espíritu Santo Consolador Oh, glorioso Señor Tú me aceptas como soy Entrego mi vida en Tu altar En Tu reino, Señor Yo quiero habitar Santidad al Señor Que habitas en este altar Con reverencia y fervor Estoy aquí solo para adorar Santidad al Señor Eres la vida que hay en mí Eres mi primer amor Espíritu Santo Con principio, medio y fin Con principio, medio y fin Santidad al Señor Santidad al Señor Que habitas en este altar Con reverencia y fervor Con reverencia y fervor Estoy aquí solo para adorar Santidad al Señor Eres mi primer amor Eres la vida que hay en mí Eres mi primer amor Espíritu Santo Principio, medio y fin Yo sé que erré Mas pido otra vez Una chance Yo quiero volver Prometo seguir Prometo seguir Como antes No puedo quedar Distante así Con esa angustia en mí Por eso preciso Preciso al primer amor Preciso al primer amor Preciso volver Yo quiero volver Al primer amor Preciso volver Al primer amor Quiebra mi vida Y hazla de nuevo Es todo lo que preciso Para hacer Para hacer un vaso nuevo Yo sé que erré Más pido otra vez Más pido otra vez Una chance Más pido otra vez Yo quiero volver Yo quiero volver Prometo seguir Prometo seguir Como antes No puedo quedar No puedo quedar Distante así Con esa angustia en mí Por eso preciso Al primer amor Volver 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 Yo quiero volver Al primer amor Preciso volver Preciso volver Al primer amor Al primer amor Al primer amor Quebra mi vida Y hazla de nuevo Es todo lo que preciso Para hacer un vaso nuevo No puedo No puedo No puedo No puedo Señor, yo sé que me escudriñas, sé también que me conoces, si me siento, me levanto, tú conoces mis pensamientos, se ha acostado caminando, tú sabes todos mis pasos, antes que haya en mi palabra, sé que en todo me conoces, Señor, yo sé que me escudriñas, 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 Dios, alrededor tú me cercas, tu amor en mi reposa, tal ciencia es grandiosa, no la alcanzo de tan alta, si yo subo hasta los cielos, sé que allí también te encuentro, sé que allí también te encuentro, si en el abismo está mi cama, Señor, yo sé que allí también me amas, Señor, yo sé que tú 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 me amas, Señor, yo sé que me escudriñas, Señor, yo sé que tú me amas, Señor, yo sé que tú me amas, Señor, yo sé que me escudriñas, Señor, yo sé que tú me amas, Yo sé que me escudriñas Espíritu, llena mi vida Lléname de tu poder Pues de ti quiero tener Espíritu, llena mi ser Espíritu, llena mi vida Lléname de tu poder Pues de ti quiero tener Espíritu, llena mi ser A ti mis manos quiero levantar Con alabanzas adorar Mi corazón yo quiero derramar Delante de tu altar A ti mis manos quiero levantar Con alabanzas adorar Mi corazón yo quiero derramar Delante de tu altar Delante de tu altar Espíritu, llena mi vida Lléname de tu poder Pues de ti quiero tener Espíritu, llena mi ser Espíritu, llena mi ser A ti mis manos quiero levantar Con alabanzas adorar Con alabanzas adorar Mis manos quiero levantar, con alabanzas adorar, mi corazón yo quiero derramar, delante de tu altar. Delante de tu altar. ¿Quién soy yo para merecer tan puro amor? ¿Quién soy yo para ser la imagen de mi Dios? ¿Quién soy yo? Para ver la mano que me sostiene, soy tan pobre criatura, que ni sé quién soy. Pero tú Jesús, tú me hiciste entender, que para ti soy precioso. Que para ti tengo valor. Eres poder, eres virtud y belleza, eres la propia naturaleza. Eres consuelo, eres amor. ¿Quién soy yo para merecer una corona? ¿Quién soy yo para que sea un vencedor? ¿Quién soy yo para aclamar y ser atendido? Y a través de mi pedido, mover la mano de un Rey Señor. Pero tú Jesús, tú me hiciste entender, que para ti soy precioso. Que para ti tengo valor. Eres poder, eres virtud y belleza. Eres la propia naturaleza. Eres consuelo, eres amor. Soy grato, Señor. Señor, por las pruebas que yo viví, que me hicieron crecer en ti, al dejarte actuar. Soy grato, Señor. Soy grato, Señor. Pues las pruebas cambian mi ser. Más paciencia en mi tener. Aprendiendo a amar. Aprendiendo a amar. Pero es difícil entregarte mi egoísmo. Y así dejar que en tu espíritu controle lo que soy. Y cuando llegan las duras pruebas, yo luego quiero actuar. Y la voz de Dios, así yo dejo de escuchar. Soy grato, Señor. Señor. Señor, por las luchas que viviré, sé que me vas a proteger. Que me van a poner la manera desviándome del mal. Pues prometiste, tú prometiste que en todas las pruebas. Tú me sustentarías Con tu fuerte mano Pero es difícil Entregarte Mi egoísmo Y así dejar Que tu espíritu Controle Lo que soy Y cuando llegan Las duras pruebas Yo luego Quiero actuar Y la voz de Dios Así yo dejo De escuchar Soy grato Señor Pues la victoria Es crecer en ti Entregándome Todo a ti La vida es mucho mejor Oh mi Señor Oh mi Señor Oh mi Señor Cuando las pruebas se acabaré Tu faz Tu faz voy a contemplar Y contigo morar Pero es difícil Entregarte Mi egoísmo Y así dejar Y así dejar Que tu espíritu Controle Controle Lo que soy Eso Y cuando llegan Las duras pruebas Yo luego Quiero actuar Quiero actuar Y la voz de Dios Así yo dejo De escuchar Quiero actuar Quiero actuar Quiero actuar Señor Jesús Señor Jesús Hasta que me acostumbre Al peso de esta cruz Resplandeciendo En mi rostro Tu luz Muchas batallas Voy a enfrentar Quiero aprender Quiero aprender A ser solo un siervo Y obedecer Y si es necesario Por tu amor Morir Y que no viva yo Mas Cristo viva en mí Quiero aprender Quiero aprender Amar como a mí mismo A los que me odian Usar siempre mis manos Para bendecir Tener contigo eterna Comunión Comunión Y ofrecer A ti mi propia vida En holocausto Y así yo venceré Todo obstáculo Quiero aprender Quiero aprender Quiero aprender A ser barro En tus manos Quiero aprender Amar como a mí mismo A los que me odian Usar Usar siempre mis manos Para bendecir Tener contigo eterna Comunión Amar como a mí mismo Amar como a mí mismo Señor Señor, hacer barro en tus manos. Señor, hacer barro en tus manos. Quiero siempre hablar y que no viva yo, más Cristo vive en mí. Quiero aprender a amar como a mí mismo, a los que me odian. Usar siempre mis manos para bendecir, tener contigo eterna comunión. Y ofrecer a ti mi propia vida en holocausto. Quiero aprender, Señor, hacer barro en tus manos. Quiero aprender, Señor, hacer barro en tus manos. Amén. 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 Señor Jesús, delante de ti estoy. Amén. Amén. Tú eres mi ser, inundas mi corazón, quiero tener tu salvación. No comprendía que necesitaba tanto de ti, oh mi Señor, hasta que un día vino el dolor. En mi vida, entonces clamé, en medio del llanto, no puedo más vivir así. Yo quiero siempre estar contigo, en tu abrigo. Oh, aleluya, aleluya, yo cantaré en tu honor. Oh, aleluya, aleluya, tú eres mi salvador. Oh, aleluya, aleluya, yo cantaré en tu honor. Oh, aleluya, aleluya, tú eres mi salvador. Oh, aleluya, aleluya, yo cantaré en tu honor. Te adoramos, oh Cristo, te rendimos honor. Porque resucitaste y al mundo mostraste mi vida a ti, Señor. Padre, hoy vengo a decir que no puedo vivir sin tu misericordia. Y que yo dependo solo de ti, pude percibir tu mano en cada detalle de mi historia. Y que has cuidado bien de mi, cualquier cosa que yo haga, aún será poco para retribuir. Mas hoy vine a entregar lo mejor de mí. Estoy aquí para servir y entregarte mi adoración. Y reconozco que no merezco ni un segundo de tu atención. Pero adónde iré si solo tú eres quien da vida a mi corazón. Soy carente, soy dependiente de ti, Señor. Padre, hoy vengo a decir que no puedo vivir sin tu misericordia. Y que yo dependo solo de ti, pude percibir tu mano en cada detalle de mi historia. Y que has cuidado bien de mi, cualquier cosa que yo haga, aún será poco para retribuir. Mas hoy vine a entregar lo mejor de mí. Estoy aquí para servir y entregarte mi adoración. Y reconozco que no merezco ni un segundo de tu atención. Pero adónde iré si solo tú eres quien da vida a mi corazón. Soy carente, soy dependiente. Y estoy aquí para servir y entregarte mi adoración. Y reconozco que no merezco ni un segundo de tu atención. Y reconozco que no merezco ni un segundo de tu atención. Pero adónde iré si solo tú eres quien da vida a mi corazón. Soy carente, soy dependiente de ti, Señor. Amo. 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 Bien aquí en mi corazón Siento a veces como una aflicción Que me ataca y resta así Toda la esperanza que quedaba en mí Miro a mi entorno y siento soledad Aun habiendo gente alrededor Y percibo que el lugar mejor Es estando junto de quien es mayor Calma mi alma Descansa ahí El Padre está cuidando De todo para ti Descansa en los brazos De quien te quiere bien El Padre no desprecia El clamor de nadie Sosiega Entrega Espera Estará todo bien Todo bien Todo bien Sosiega Entrega Espera Estará todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Bien aquí En mi corazón Ya no siento más esa aflicción Y en mi corazón Y en el suelo Y en el suelo me voy a postrar Porque ahora mi alma te quiere adorar Mis ojos se elevó al cielo Y recuerdo Y recuerdo que Dios es fiel Es de ahí que el socorro viene Porque su cuidado va más allá Amado de mi alma Descanso en ti Tu refrigerio Es todo para mí Tú tienes el dominio De todo en las manos Y sabes el anhelo De mi corazón Sosiego Entrego Espero Estará todo bien Todo bien Todo bien Sosiego Entrego Espero Estará todo bien Todo bien Sosiego Entrego Espero Entrego Entrego Espero Estará todo bien Todo bien Todo bien Sosiego Entrego Espero Espero Estará todo bien Todo bien Todo bien Estará todo bien Mucho ¿Por qué? Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Y todo lo verán Cuán grande es mi Dios El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Y todo lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Día a día Él está El tiempo está en Él Principio y final Principio y final La Trinidad en Dios El Padre, Hijo y Espíritu Cordero y Señor Cordero y león Cordero y león cordero y león Cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Cantaré cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cantaré. Cuán grande es mi Dios, todos lo verán, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cantaré. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cantaré. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cantaré. Señor, después de la lluvia, que florece la tierra, el sol en el horizonte. La paz al atardecer, el silencio calma la noche, que me hace adormecer. Señor Jesús, mi Salvador, tu Espíritu me mostró tu inmenso amor. Las horas en la cruz, en medio del dolor, tu sangre me salvó. Un miserable pecador, por un instante yo pude ver. Perdí las fuerzas, no sabía qué hacer. Así pudiera encontrar una palabra capaz de expresar lo que siento y agradecer. Señor Jesús, mi Salvador, mi vida en tu altar, totalmente yo te doy. No encuentro en este mundo razón para vivir. Si es preciso entrego todo, nunca te voy a perder. Señor Jesús, mi Salvador, tu Espíritu me mostró tu inmenso amor. Las horas en la cruz, en medio del dolor, tu sangre me salvó. Un miserable pecador, por un instante yo pude ver. Perdí las fuerzas, no sabía qué hacer. Así pudiera encontrar una palabra capaz de expresar lo que siento y agradecer. Señor Jesús, mi Salvador, mi vida en tu altar, totalmente yo te doy. No encuentro en este mundo razón para vivir. Si es preciso entrego todo, nunca te voy a perder. No encuentro en este mundo razón para vivir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.